¿Alguna vez han sentido esa sensación la cual nos hace sentir que no estamos en el lugar correcto? O mejor aún, ¿alguna vez se han tomado el tiempo de mirar las estrellas, mirar hacia todo el espacio y cuestionarse si en verdad estamos solos en este planeta o si en verdad pertenecemos a este lugar? Si alguna vez te has tomado el tiempo para hacerte este tipo de preguntas e incluso llegarte a cuestionar tu existencia, esta serie de videos que haré sin duda son para ti. Y es que este sentimiento de sentir que no pertenecemos a un lugar o más bien dicho que no estamos en el lugar correcto puede ir más allá y podría tener una explicación. Pues algunos científicos han comenzado a cuestionarse si los seres humanos somos de este planeta. El día de hoy te voy a mostrar una hipótesis la cual a mí hace un tiempo me dejó pensando muchísimo. Y yo les recuerdo que para ver esta clase de videos hay que abrir nuestras mentes, hay que estar abiertos a cualquier posibilidad. Tenemos que cuestionar todo ya que en muchas hipótesis como estas o teorías podríamos tal vez encontrar pistas de nuestro verdadero origen. El día de hoy les mostraré algunas razones por las cuales los humanos podríamos no ser de este planeta. Y es que como les dije hace un momento, científicos han estudiado y algunos afirman que no podríamos ser de este planeta. Sus razones es que nuestro diseño es incomprensible porque no se ajusta a las características de la biosfera de este planeta. Y es que al ser también la especie dominante y se puede decir más desarrollada de este planeta, una verdad es cierta, también somos los más inadaptados. Más adelante te haré comprender un poco más eso. Antes de comenzar este video quiero darles las gracias ya que en este canal ahora rebasamos los 7000 suscriptores. Espero muy pronto poder llegar y superar la meta de los 10.000 de este año. Y bueno, con este tema comenzamos con el primer video de este año. Muchas gracias y bienvenidos a Trivialidad del Misterio. Según el Dr. Eli Silver, destacado ecólogo norteamericano, los humanos no evolucionaron junto a otras especies en la Tierra, sino que ya llegó evolucionado desde otro planeta entre 60.000 y 200.000 años atrás. Por raro e increíble que parezca, el experto afirma que existen 13 hipótesis y 17 factores que indicarían que los humanos no nacieron en este mundo. En su libro, Los humanos no son de la Tierra, Silver destaca que a pesar de que supuestamente somos la especie más desarrollada, sorprendentemente sufrimos con la luz solar y algunos productos naturales nos generan niveles muy altos de enfermedades crónicas. También el mencionado científico afirma que la razón por la cual los humanos sufrimos de dolor de espalda se debería a que nuestra especie inicialmente evolucionó en un planeta con una menor gravedad. Además, a él le parece extraño que nuestros bebés nazcan con la cabeza grande, lo cual provoca que las mujeres tengan dificultades para dar a luz y en ciertas ocasiones la mujer y hasta el bebé mueren en el parto. Según el doctor, solo a nuestra especie le ocurre este problema. En cuanto a la exposición al sol, él asegura que no estamos diseñados para solearnos por más de una semana o dos, como si lo pueden hacer otros animales en la Tierra, como los lagartos. A lo anterior, habría que agregar, de acuerdo a esta curiosa hipótesis, que los humanos casi siempre pasamos enfermos. Esto se debería a que nuestros relojes biológicos han evolucionado para esperar 25 horas en un día y no 24, como lo han demostrado numerosos investigadores del sueño. Sin embargo, el punto más polémico de su libro es aquel que busca ligar a los hombres de las cavernas con los aliens. Para el Dr. Silver, hace 200.000 años, nuestros antepasados como los Neandartales y los Homo erectus tuvieron contacto con extraterrestres provenientes de la estrella Alpha Centauri, la cual se encuentra a 4,37 años luz de la Tierra. El Dr. Silver explica, Esto sugiere, al menos para mí, que la humanidad puede haber evolucionado en un planeta diferente y es posible que se haya traído aquí como una especie altamente desarrollada. Una razón para esto es que la Tierra podría ser un planeta prisionero, ya que parecemos ser una especie naturalmente violenta y estamos aquí hasta que aprendamos a comportarnos con nosotros mismos. Les vuelvo a recordar que esto solamente son hipótesis y teorías en donde se recalcan estos puntos, los cuales pueden tener algo de lógica si nos ponemos a pensarlo. Algunos otros también, pues encontrarán el punto científico en el que contradigan y demuestren tal vez con evidencia un poco más sólida que esta teoría o esta hipótesis está equivocada. Pero es que pensándolo bien, si es que somos una raza en este planeta muy inadaptada y pareciera que no estamos hechos para resistir sobre este planeta. En algunas ocasiones, de hecho, se ha mencionado que no estamos hechos para estar en la superficie de la Tierra, sino dentro, algo que me recuerda, algo que había leído, que decía que cualquier raza que fuera muy inteligente no viviría en la superficie de la Tierra, precisamente porque aquí nos exponemos a muchísimos peligros y estos acortan nuestra vida e incluso la ponen en riesgo. Y bueno, repasemos brevemente algunos de los puntos. El número uno son los dolores de espalda. Se asegura que si los humanos hemos evolucionado en un planeta donde tenemos la gravedad que tenemos, entonces no deberíamos tener problemas de espalda. Esto porque deberíamos haber sido diseñados en la parte ósea para tener la fuerza suficiente para soportar nuestro propio peso. Sin embargo, hay muchas personas con dolores de espalda y esto a muy temprana edad. A esto también se le suman los dolores de rodilla. También al pasar los años nuestro cuerpo se encorva como si la gravedad nos jalara. Por estas y muchas otras razones, es que se dice que tal vez nuestro cuerpo no está diseñado para resistir la gravedad de este planeta. El punto número dos es la poca resistencia al sol. Y es que es verdad, ¿cuántos de nosotros solamente salemos un poco a la calle o nos exponemos muy poco al sol y parece que nos hace daño? Pues podemos sufrir algunas leves quemaduras. Esto, estando un tiempo ya considerable bajo el sol, si nos exponemos mucho, nos arriesgamos a hacernos quemaduras un poco más graves. Número tres, el tamaño de las cabezas de los bebés. Esto acá se explica que solo pasa en los seres humanos, pues ningún otro animal tiene el tamaño de las cabezas de los bebés demasiado grande. Y esto, en cualquier otra especie, no representaría ningún problema, puesto que todos tienen sus cabezas muy pequeñas al nacer, por lo que el parto en los animales se facilita muchísimo. En cambio, con el ser humano pasa lo contrario, pues parir representa en ocasiones un riesgo de muerte. Y acá el dato que se nos da, es que esto pasa por el tamaño de las cabezas en los bebés. La última y para mí la más importante, el ser humano se enferma fácilmente. Y es que esto también es bastante cierto. De hecho, ahora mismo yo estoy un poco enfermo. Pareciera que solamente con que salgas un rato de frío y no andes abrigado lo suficiente, puedes llegar a enfermarte. ¿Cuántas veces no hemos adquirido en farmacias medicamentos o vitaminas que nos ayudan a reforzar nuestras defensas? Esto debido, porque al exponernos también al frío, fácilmente podemos enfermarnos. Podemos adquirir alguna infección y tardamos algunos días en aliviarnos. Esto para mí es un punto muy importante y del que incluso podemos llegar a hablar demasiado en un video, pero solamente realizando un video enfocado en esto de las enfermedades, ya que también en esto se nos mencionan muchas teorías de conspiración debido a todas las enfermedades que actualmente podemos encontrar, así como también sus curas, que según eso ya tenemos, pero por motivos un poco más relacionados con las élites, pues se dice que aquí nos tienen muriéndonos. Como les dije, esto solamente es una hipótesis, son teorías que las personas sacan conforme a investigaciones científicas, así que no se lo tomen muy personal, pero también los invito a que cuestionen un poco sobre esta realidad en la que vivimos, pues en estos temas podemos encontrar muchísimas respuestas, o si bien algunas cosas que dejan volar nuestra imaginación y nos ponen a cuestionarnos sobre nuestra realidad. Si este video les gustó, los invito a que se suscriban, ayúdenme compartiendo, y sobre todo, denle like a este video, con eso me ayudan bastante. Sin nada más que decir, me gustaría leer tu respuesta en los comentarios. En la parte final de por acá, yo les dejo videos relacionados que les puedan interesar. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.